Más información www.más.org ah que lindo bueno lo vas a tener que empezar de vuelta no 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 me siento vos terministe con la idea de bueno si pero tendrías que avisar no no ahí dice cuánto queda de grabación ah tenes 51 minutos ah 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.